Gualtero Encina Nos vimos y fue una explosión Como un volcán en erupción Mi corazón perdió la razón Latiendo como loco y yo perdiendo el control No funcionó el papel de actor Mientras me hacía el seductor Sonó esta canción, se dio la ocasión Bailamos y pegamos onda toda la noche Y me dijiste ya me tengo que ir Háblame a lista cuando vas a dormir Y yo te dije así Nena te quiero comer en la boca Quédate y tomemos otra copa La vida se hizo para vivir Aunque la idea sea loca, 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 loca Nena te quiero comer en la boca Quédate y tomemos otra copa Aunque la idea sea loca, no me importa Nos vimos y fue una explosión Como un volcán en erupción Mi corazón perdió la razón Latiendo como loco y yo perdiendo el control No funcionó el papel de actor Mientras me hacía el seductor Sonó esa canción, se dio la ocasión Bailamos y pegamos onda toda la noche Y me dijiste ya me tengo que ir Háblame a lista cuando vas a dormir Y yo te dije así Nena te quiero comer en la boca Quédate y tomemos otra copa La vida se hizo para vivir Aunque la idea sea loca, 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 loca Nena te quiero comer en la boca Quédate y tomemos otra copa Aunque la idea sea loca, 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 loca Quédate y tomemos otra copa Quédate y tomemos otra copa